Con gran emoción y asumiendo el compromiso de respetar las normas de convivencia, más de 500 niños de distintos distritos de la provincia de Yauyos recibieron los regalos que entregó el gobierno regional de Lima en coordinación con la ONG, Asociación Cristiana Evangélica para el Desarrollo. El presidente Javier Alvarado González del Baño señaló que la Cruzada de Valores tiene como objetivo involucrar a los niños a participar las normas de convivencia a diario, las mismas que también deben ser promovidas por los padres de familia y los profesores. A mis queridos niños que nos acompañan se les ha dictado una charla de valores que es importante, queridos profesores, que se mantenga ahí. El amor, el respeto, una ciudad limpia, el sonreír, el saludar. Estos regalitos les comentaré. Ha sido enviado por niñitos de Estados Unidos de la misma edad que ustedes. Ellos han tenido la gentileza de buscar las cajitas y de poner varios regalitos para ustedes. Eso demuestra solidaridad. Yo quiero que a partir de hoy, queridos niños, aquí en Yauyos, ustedes empiecen a saludar a todos. ¿Me están escuchando? Si pasamos en la mañana caminando y viene un turista o viene a nuestros vecinos, los encontramos, ¿qué tenemos que decirles en la mañana? ¿Qué tenemos que decirles? ¡Ven a su vida! ¿Me prometen que van a hacer eso a partir de hoy? ¿Saludar a todos? ¡Sí! ¿Me prometen también que van a mantener una ciudad limpia como es Yauyos? ¡Sí! ¿Me prometen lavarse los dientes todos los días después de comer y las manos? ¡Sí! ¿Me prometen sacar buenas notas? Al término de la jornada, el presidente Javier Alvarado, acompañado del representante de la ONG, Asociación Cristiana Evangélica para el Desarrollo, Nélida Guerrero, el gerente regional de Desarrollo Social, licenciado Marcelo Lémano y autoridades locales de la provincia de Yauyos, entregaron regalos a los miembros que nos brindan para el desarrollo de esta jornada de trabajo que hoy estamos desarrollando aquí en la provincia de Yauyos. Cabe mencionar que los profesores y padres de familia que presenciaron el show saludaron la iniciativa del presidente regional Javier Alvarado por impulsar las buenas prácticas en sus menores hijos. ¡Gracias!